Amigos, como ven, estoy en uno de los lugares más bellos de nuestro país, estamos acá en Salinitas, en Decameron, a pasarla de lo mejor y obviamente pues es uno de los lugares más deseados por los turistas, tanto internacionales como nacionales. Y para hablarnos un poco del tema está conmigo el señor Juventino Benítez, que es el coordinador de calidad y nos va a hablar un poquito de todo lo que podemos encontrar acá en Decameron, Salinitas. ¿Cómo está, Juventino? ¿Le doy la mano? Bienvenidos a los amigos del Canal 33, por acá estamos muy bien, bienvenidos a Hotel Royal de Decameron, Salinitas. Para nosotros es un privilegio que ustedes nos visiten. Bueno, en Hotel de Decameron, Salinitas contamos con 552 habitaciones disponibles para todos nuestros huéspedes. Tenemos habitaciones con vista al mar que tienen un costo adicional, pero son increíbles las mejores del país. Asimismo también tenemos un kilómetro de playa para que todos nuestros pasajeros vengan, disfruten, se relajen. Tenemos cinco piscinas, una piscina de agua salada increíble, única en el país. Tenemos también diferentes tipos de restaurante, tenemos dos restaurantes buffet, cuatro restaurantes de especialidad. Dentro de las especialidades de nuestros restaurantes tenemos carnes, tenemos comida de mar, tenemos mediterránea, tenemos comida tailandesa. O sea, todo listo para diferentes gustos y paladares. Me encanta, definitivo que los salvadoreños y los que no son de este país van a disfrutar de lo mejor. ¿Qué tal con las actividades físicas? Hay en la piscina, hay agróbicos, hay un montón de actividades. Bueno, tenemos un montón de actividades. Para comenzar nuestras actividades comienzan a partir de las nueve de la mañana, tenemos actividades en la piscina. Tenemos dentro de las actividades, tenemos yoga, tenemos voleibol de playa, tenemos también bainball, tiro al arco, juegos de video para niños, toboganes, bicicleta. O sea, realmente hay de todo. Tenemos canchas de tenis, tenemos ajedrez gigante. Hay un montón de cosas que puedes hacer acá mientras nos visites. Imagínense, o sea, que realmente que si ustedes si no se divierte aquí, vamos a ver si está vivo todavía porque de verdad que hay para pasarla muy bien. Juventino, hablemos un poquito acerca de cuánto tiempo está de acá de San Salvador. Bueno, estamos aproximadamente, estamos a una hora aproximadamente de San Salvador. Se pueden venir rapidito. La carretera está en muy buenas condiciones. La carretera ahorita que ha quedado súper bien con el tramo de reparación que se hizo. Este es en La primera vez que lo hice yo pensé que era fácil, pero realmente necesita un cierto nivel de esfuerzo físico para poder hacer esta actividad. Me encanta eso, los deportes de verdad que es necesario, pero para los que nos encanta comer rico, por ahí me contaron que había un bar de marisco, comidita rica del mar. Bueno, tenemos la cevichería. La cevichería está abierta a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos diferentes tipos de ceviches que nuestros huéspedes pueden disfrutar con el mejor de los gustos. También cervecitas, tenemos bebidas gaseosas, cocteles. Realmente acá uno se la pasa rico. Nuestros bares abren. Tenemos el bar acá, que es nuestro bar principal, que está abierto a partir de las 10 de la mañana hasta la 1. Y la discoteca está abierta hasta las 10.30 de la noche hasta las 12. Entonces el bar sigue en la discoteca por si alguien quiere bailar, comer, pasarla rico. Tenemos show familiares. El show familiar comienza de 9.30 hasta las 10.30. Cada noche tenemos un show diferente. Una vez a la semana tenemos show participativo. Realmente en The Cameron hay de todo. Y si usted trae niños, tenemos show para niños. Adicionalmente el show de niños comienza alrededor de las 9 de la noche. Tenemos también karaoke para los que tienen ese cantante interno que le gusta sacarlo. Tenemos película para los niños a las 7 de la noche. Realmente que hay de todo. Aquí puedes pasar todo el día haciendo diferentes tipos de actividades. Entretenimiento garantizado y me imagino que durante el día uno se cansa y lo que uno piensa, ay me voy a descansar al cuarto. La habitación, el corazón. Cuénteme un poquito de estas habitaciones tan hermosas. Bueno, todas nuestras habitaciones tienen equipo de aire acondicionado. O sea, los equipos son verdes, son de última tecnología para contribuir al medio ambiente. Son equipos muy eficientes. Mantienen las habitaciones a una temperatura riquísima entre 22 grados. Es nuestra temperatura estándar. Pero si usted quiere puede ponerla a 16, 17 grados para estar más heladito. Venir de la playa, de nadar y entrar a la habitación así heladito es una sensación inolvidable realmente. Nuestras habitaciones tienen baños amplios. Tenemos habitaciones con cama king para los que vienen en pareja, para los que vienen en familia. Nuestras habitaciones tienen, tenemos habitaciones que tienen dos camas matrimoniales y una cama pequeña para que los pequeños de la casa disfruten también. Excelente. Y también hoy que estamos en el tiempo de la tecnología, las redes sociales, Juventino. Bueno, dentro de las redes sociales tenemos Facebook, que nos pueden encontrar como Decameron El Salvador. Tenemos Twitter, nos pueden encontrar como Decameron, arroba Decameron SB. Y también si están interesados en venir a visitarnos pueden marcar el 2209-3000 en este momento y con mucho gusto una de nuestras personas de Call Center los va a atender y les va a dar una mejor opción. O sea, para que se vengan a divertir tenemos paquetes, o sea, increíbles realmente. De verdad que uno de los mejores lugares en nuestro país, invitado. Si usted viene a El Salvador, vive en El Salvador y no conoce Royal Decameron, déjenme decirle que está perdiendo una de las mejores cosas que tenemos en nuestro país. Juventino, agradecido por su tiempo y hacemos la invitación a la gente que venga. Sí, vengan a disfrutar a Hotel Royal Decameron Salinitas. Tenemos un kilómetro de playas para que vayan a disfrutar. Somos el único todo incluido donde usted tiene todas las bebidas que usted desee. Tenemos cocteles, bebidas alcohólicas, tenemos bebidas gaseosas y comida ilimitada, desayuno, almuerzo, cena, tenemos snack. Hay comida hasta las 2 de la noche. Ya lo saben amigos, el lugar es Royal Decameron acá en Salinitas y con esto me retiro, pero seguimos disfrutando más de las imágenes de este bello lugar. Véngase, es suyo, véngase. 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 Véngase, es suyo, véngase.